León, ¿qué te ha parecido partido? Pues bueno, un partido disputado como todos los partidos aquí de los equipos de Gran Canaria, partidos de máxima rivalidad y bueno, nosotros teníamos enfrente hoy un equipo muy potente, un filial bastante fuerte. ¿Y el rendimiento de tus jugadores? El rendimiento de mis jugadores es un 15, le vamos a poner. Bueno, fuiste.